¡Venga! Lo tiramos otra vez y el mundo empezó a desaparecer Corren lejos dentro de un pelo negro, tiran y le da Tu voz veloza de ser nuevo extranjero, me acaba de rematar Hombre como mujer, pasión en los espejos de un café Peces en la piel, amor en los espejos de un café Debe ser la cobardía que sujeta mis zapatos Prendo un cigarro barro en mi cortina Mientras tú, desde un taburete azul Monabolizas el aire en la luz ¡Oh, oh, oh! Quiero saltar sobre ti Y contigo un canto salvaje Cuando no me vea nadie soy así Déjame, sé que no voy a caber En mi jersey se me dice sofrir ¡Oh, oh, oh! El contraste de tu bronceado con mi dividez Hace que si nace el primer paso Nos irá muy bien ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pasión en los espejos del café ¡Oh, oh, oh! Peces en la piel Amor en los espejos de un café ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí que te acertar por ti Queda realmente al suelo Yo resuelvo voy a hacer ¡Contre el olor del día! ¡Ey! ¡Ay! Empezamos a charlar Y siento que nos vuelve hipnotizar ¡Oh, oh, oh, oh! Hay que darnos la sin voz, y tan solo al escucharte, se me muestra en control de mi corazón. Hay amor, que a mí casi tu ocasión, perdido en el combate del amor. Los reflejos de tu pelo negro, dirán y te darán. Los menos a veces en nuestro pelo, me acaba de levantar. Una y otra vez, pasión en los espejos del café. Fuerzo a la piel, amor en los espejos del café. Fuerzo a la piel, amor en los espejos del café. Fuerzo a la piel, amor en los espejos del café.